La pedofilia sigue siendo uno de los temas que más preocupa a la sociedad panameña. Datos del Ministerio Público revelan que solo en el mes de enero del presente año a nivel nacional se registraron 843 delitos contra la libertad e integridad sexual, 256 violaciones y 126 casos de relaciones sexuales consentidas con menores de edad. Es un problema que hay que ponerle mucha atención por ser un acto criminal muy perverso y sobre todo las secuelas que dejen las víctimas. Lo que podemos hacer es educar a nuestros niños y a niñas para saber, para estar atento ante agresiones de ese tipo. Por ejemplo, muchos padres cometen el error de decirle a los niños no dejes que nadie te toque. Ese es un error porque cuando alguien toca al niño, entonces el niño inconscientemente se siente culpable y no habla. Recientemente, el fotógrafo Eduardo Grimaldo fue condenado a 10 años de prisión por violar a una menor de edad. En este caso, cuando se inician los hechos de violación contra la niña, ella tenía 5 años de edad. Actualmente la niña acaba de cumplir 11 años de edad y ese delincuente se mantuvo abusando sexualmente de la niña por 6 años. Según el artículo 175 del Código Penal, las penas por violación van de 10 a 15 años de prisión. ¿Por qué no buscaron una medida más severa? Ahora, lo que la opinión pública está diciendo es, en estos casos de menores de edad no debe haber acuerdo de pena. En el caso del individuo pedofílico, es un individuo que tiene una respuesta sexual, pero la diferencia es el objeto de excitación. En este caso, los niños. El pedófilo que está libre debe ser reportado a la comunidad donde vive. La ciudadanía tiene que saber quién es ese criminal que anda en la calle. Algunas de las señales de un menor de edad abusado sexualmente son la pérdida de apetito, constantes pesadillas y dificultad para caminar o sentarse. Con cámara de Iván Girón, Félix Antonio Chávez, Nexoticias. Nexoticias.